Sabe, tengo que pichar pa'lante Muchos haters me quieren ver Alas abajo del puente Pero yo ando en otro modo Sabe, yo tengo mi, tengo mi code De banco cuando tiro los ladrillos Sale mucho chavo, mucho chico Yo tengo, ey, pichar pa'lante Salgo yo, ey, bien fragante Fresco, ey, mucho quilate en mi brazo Yo no puedo parar por nada, ey Ando en la tele, ey Haters me quieren watchar en la TV en MTV2 Yo salgo cambiando como el ghost De la movie, ey, salimos, ey Tengo muchos movies Muchos fucking sitios que llegan Así lo hicimos, yo y tú Tengo que pichar pa'lante Tengo que pichar pa'lante Tengo que pichar pa'lante Oye, mis panas míos han caído Yo solo soy el único chico, ey Ando arriba con mi super chico, ey, y tú sabes Yo soy un chico, ey, no tengo más dinero Quedó tu, ey, lo hicimos Yo soy el boss E invito a los chamacos Yo soy un chico, ey, a mi motocross Y te fuimos yo y tú a hanquear mi concierto Mucho chao Quemando el leño mucho paso Así rico, yo soy el más No es uno de todos los chamaquitos Que juegan en la radio Yo soy alguien más Y tú sabes la vez La real de los G-Fo Cuando niego, flow, le marco yo Él viene a traerme Y no anda con feca, solo checa yo Y ando, bitch, ando pa'lante Ando, bitch, ando pa'lante Bitch, ando pa'lante Bitch, ando, bitch, ando pa'lante Yo ando, bitch, ando pa'lante No, no, no hay ninguno que me pueda parar Ahora yo traigo mi monilla Saco el sal pa' fumar Nos ponemos bien locos en la mansión Y la gata se sube así Va a la isla Tú sabes, me firma algo en el Po, en el tubo Y se sube en el mar Aquí yo no fumo yo Desvelado me voy pa' mi cuarto Yo ando, jankyando, compro man y chief Fumando mucho, creepy Tú sabes Esto es rico No te equivoques Tu favorito, chico King Rich King One C&P El famoso rico Tú sabes, Superstar Me